Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, la mejor embutidora de salchichas 2020. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la embutidora vertical profesional salchichas Lewis Taylor. La preparación de sus embutidos será parte del placer para usted gracias a este dispositivo. En cuanto al material de fabricación, está hecho de acero inoxidable. Por un lado, este material preserva tu salud porque limita al máximo el riesgo de contaminación de tus alimentos. Y por el otro lado, es un material bastante sólido que le da una buena vida útil al embutidor de salchichas. Además, su manubrio se basa en un sistema de dos velocidades que le permite ajustar el dispositivo como desee. En cuanto al uso, basta con fijarlo sobre una mesa, llenar el depósito con la carne y girar el manubrio. Tendrás carne de salchicha en poco tiempo. Básicamente, los 70 años de experiencia de esta marca le han permitido lograr esta maravillosa obra maestra. Sin embargo, notamos que los tubos de llenado no están hechos de acero inoxidable, por lo tanto debe usarse con delicadeza. Como es habitual en TopTest, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este vídeo. Tendrá todos los enlaces en los que pueda hacer clip a su disposición. En tercer lugar, seleccionamos la embutidora de salchichas manual Jack Cherry 2.5 LB. Si le preocupa el espacio ocupado o el ruido que hacen las embutidoras, este modelo es perfecto para usted. Por un lado, es bastante compacto, fácil de almacenar y transportar. Por otro lado, está diseñado de tal manera que no molesta a los demás con los ruidos. En cuanto a su instalación, es sumamente fácil y puede ser realizada por una sola persona. Solo necesitas encontrar una mesa adecuada. Sin embargo, este modelo se distingue de sus pares por su versatilidad. De hecho, viene con 4 tubos de salchichas para satisfacer perfectamente sus necesidades. Tenemos el tubo de 15 milímetros, 19 milímetros, 22 milímetros y 25 milímetros de diámetro. De esta forma puede elaborar salchichas de diferentes tamaños según sus necesidades. Por otro lado, su manubrio es de madera, para no desgastar la palma de la mano al trabajar. Sin embargo, la capacidad de 2,5 litros puede parecer insuficiente para quienes exigen demasiado. En segundo lugar, seleccionamos la embutidora de salchicha Cosquay 3 litros. Este es otro modelo de alta calidad, fabricado en acero inoxidable, robusto y con una buena larga vida útil. Además, tiene una buena capacidad 3 litros, para que puedas usarlo sin temor en casa para hacer tus embutidos en un tiempo récord. Incluso puede utilizarlo en pequeños restaurantes y satisfacer plenamente sus clientes. Por otro lado, esta embutidora de salchicha muestra una buena estabilidad, una vez asegurado correctamente a una mesa. Prácticamente no hay riesgo de resbalar. Además, lo hace fácil y sencillo de usar. Puedes maniobrar fácilmente con una mano y sin mucho esfuerzo. Como el modelo anterior, también cuenta con 4 tubos de llenado de diferentes diámetros. Luego, puedes elegir el adecuado para su cocina. También es fácil de limpiar y por lo tanto es fácil de mantenimiento. Sin embargo, a diferencia de su cilindro, el cuerpo de este modelo no es de acero inoxidable, sino de plástico y de aluminio. Y les recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar, seleccionamos la embutidora de salchicha Master Fenn. El primer puesto de este ranking lo ocupa la embutidora Master Fenn. Atrae y satisface a la mayoría de los usuarios. A diferencia de los modelos anteriores, esta embutidora de salchicha tiene un diseño horizontal. Sin embargo, sus materiales de fabricación también le confieren una gran durabilidad. Su capacidad es de 3 litros, que es más que suficiente para un hogar incluso para servir en un pequeño restaurante. Además, este modelo es compacto, lo que le ahorra espacio. También es silencioso para que pueda usarlo sin dañar a otros. Sin embargo, la principal ventaja es su relación calidad-precio. Este punto supera prácticamente toda la competencia. Básicamente, es perfecto para cualquiera que busque un relleno de salchichas y tenga un presupuesto limitado. También se suministra de 4 boquillas de llenado. Es fácil entender que no tiene casi nada que envidiar a los modelos más caros. Además, su funcionamiento es muy fluido, gracias a su base de succión. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado para ti en internet. Si este video te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chao chao.